Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy Salomón da sabiduría para todos, no solo para su hijo. La forma en que vivimos impacta a los demás, por lo que implora a todos que sean intencionales en buscar la verdad y vivir de acuerdo con ella. Puede significar más trabajo para empezar, pero a la larga nos bendecirá. Parte de la sabiduría es ser enseñable. Una persona sabia se somete al liderazgo y la autoridad. El capítulo 10, versículo 8 nos dice, El desabio corazón acata las órdenes, pero el necio y el rezongón va camino al desastre. El necio ni siquiera escucha la corrección en absoluto, solo sigue hablando. Gran parte de proverbios concierne a nuestro discurso. Si bien nuestras palabras pueden no tener el poder literal de la vida y la muerte, ya que ese poder solo le pertenece a Dios, ciertamente tienen un efecto considerable en nuestras emociones y perspectivas, ya sean las palabras que hablamos o las palabras que escuchamos. Las palabras que hablamos deben medirse cuidadosamente. Salomón abarca esto a lo largo del capítulo 10. Fuente de vida es la boca del justo, y en los labios del prudente hay sabiduría. Y la boca del necio es un peligro inminente, y el que propaga calumnias es un necio. El que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo. Los labios del justo orientan a muchos. Y la boca del justo profiere sabiduría. Pero la lengua perversa está cercenada. Los labios del justo destilan bondad. De la boca del malvado brota perversidad. Y esto está solo en un capítulo. Como se trata de literatura de sabiduría, no de promesas, profecías o de la ley, tiene que ser ponderada por su contexto y evaluada con el resto de las escrituras, o seremos inducidos a creer algo que las escrituras no dicen realmente. Por ejemplo, el capítulo 10, versículo 15 dice, La riqueza del rico es su baluarte. La pobreza del pobre es su ruina. Pero hemos visto repetidamente que Dios hace que la riqueza no tenga sentido y eleva a los pobres. Incluso en el capítulo 11, versículo 28 dice, El que confía en sus riquezas se marchita. Entonces, ¿qué está tratando de decir Salomón? ¿Se está contradiciendo a sí mismo? El mensaje aquí parece ser más sobre ética laboral que riquezas. La pereza está mal vista y la pobreza no debe ser idealizada porque hay muchos problemas enraizados en ella. Si bien el trabajo duro y la pobreza no siempre están reñidos, los proverbios dicen verdades generales. Siempre hay excepciones a la regla. Algunas personas nacen en cuna de oro, así que aunque puede ser que trabajen duro, es más fácil que tengan oportunidad de avanzar más lejos que alguien que nace en un refugio, por ejemplo. Otros proverbios requieren que demos lugar a las connotaciones en cuanto a la forma en que los interpretamos y que nos muestran la atención al detalle y el balance que aporta la sabiduría. Por ejemplo, el capítulo 10, versículo 18 dice, El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Esto tampoco es contradictorio. Nos está señalando qué decir y qué no decir. No debemos mentir acerca de nuestros sentimientos, pero tampoco debemos murmurar o chismear sobre las personas. El capítulo 11 enfatiza las conexiones entre la humildad y la sabiduría, y entre la justicia y la sabiduría. La persona humilde se da cuenta que lo más sabio es caminar en los caminos de Dios, no en los propios. Los justos no solo se bendicen a sí mismos, sino que también sirven como una bendición para quienes lo rodean. El que reanima será reanimado. El capítulo 12 vuelve a sumergirse en nuestro discurso. El hombre sabio puede mantener la boca cerrada, incluso si tiene algo grandioso que decir, pero el tonto parlotea sin cesar, y generalmente resulta en error, mentiras y heridas. Veamos el vistazo de Dios. De acuerdo al capítulo 11 versículo 20 y al capítulo 12 versículo 22, Dios odia un corazón torcido y labios mentirosos. La palabra torcida se traduce con mayor frecuencia como perversa, lo que generalmente significa comportarse de una manera agresiva e irrazonable, revelándose contra las normas de Dios. Por otro lado, Dios ama a aquellos que son irreprensibles, que actúan fielmente. ¿Qué pasa si te ves en ambas categorías? ¿No todos hemos mentido y nos hemos revelado? ¿No todos somos un poco como los israelitas que adoramos a Dios y luego nos alejamos, luego regresamos y luego nos alejamos nuevamente? ¿Dios nos ama o nos odia? La buena noticia es, la muerte de Cristo cubre no solo nuestros momentos rebeldes, sino también los motivos egoístas detrás de nuestras llamadas buenas acciones. Como Él ha cubierto nuestros pecados, puede deleitarse en nosotros como sus hijos justos, y a cambio podemos deleitarnos en Él. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.